muy buenos días bienvenidos a otro contenido más para tu canal orquídeas en youtube gracias a dios por un nuevo día gracias a dios por un nuevo vídeo y como lo dice el título vídeo mi gente hoy vamos a aprender a cómo hacer un corte o una división de orquídea catleya hago este vídeo porque veo muchas personas que cometen errores a la hora de hacer una división o hacer un corte a una orquídea catleya y en este vídeo te voy a enseñar cómo realmente debemos hacer los cortes lo hago porque yo también cuando comencé a trabajar en el mundo de las orquídeas pues yo cometía también esos mismos errores esta es una división de catleya que yo la dividí mi gente esa es la catleya la cual estoy haciendo la división lo primero que vamos a hacer es conocer la estructura de la planta por ejemplo la catleya tienen las hojas pseudo bulbos y también tienen los crecientes que es este por aquí a la hora de darle corte debemos tener en cuenta y visualizar bien los nuevos crecientes para que no le hagamos daño y lo primero que vamos a hacer es con una tijera desinfetada pues vamos a limpiar todas las raíces viejas y los pseudo bulbos que ya no prosperan que están negros o marrones como éste ya es de un pseudo bulbos que como puedes ver aquí ya no nos va a producir más hijos entonces lo que vamos a hacer es cortar y eliminar todo lo que no sea necesario luego que ya hagamos lo que es la limpieza de las raíces como pueden ver aquí tratamos de limpiar lo mejor posible entonces ya podemos verificar ver podemos visualizar dónde vamos a dar los cortes este no lo vamos a cortar porque tiene cuatro pseudo bulbos tiene dos jóvenes y dos que están viejos pero aquí podemos ver que este pseudo bulbos que aunque esté viejito pues aquí no nos trae un nuevo creciente entonces lo que vamos a hacer es tengamos que cortar tres pseudo bulbos cortamos aquí vean este tiene tres de tres en tres entonces aquí es que tengamos que tener muy buena precaución a la hora de dar este corte visualizamos tres pseudo bulbos y cortamos vean cómo quedó espectacular este pseudo bulbos tres pseudo bulbos y un creciente es muy importante que tengan muy buena observación a la hora de dar el corte que tengamos tres pseudo bulbos este con un nuevo creciente también y como pueden ver estos cortes quedan espectacular ahora ya lo que queda es replantarlo sembrarla donde tú quieras sembrarla o replantarla yo la voy a replantar en un tronco de lecho macho así que acompáñame a replantar mi gente ya estamos aquí este es el palo de lecho macho donde vamos a replantar nuestras divisiones de cartellas y vamos para fijarlas en el palo macho vamos a utilizar grampas de alambres pueden ver aquí y también vamos a utilizar fibra de coco esto es para que la grampa no le hagan ningún tipo de daño a la hora de fijarla en el palo de lecho macho y lo que vamos a hacer vamos a colocar nuestras divisiones de esta manera buscándole siempre la mejor posición posible a la planta cojamos la grampa y una fibra de lecho de fibra de coco la vamos a poner y la vamos a fijar de esta manera pues queda bastante fija y no se pueden mover ustedes saben que horquilla que se mueve porque ya que se mueve vamos a seguir con los demás está aquí no vamos a poner y no lo La siguiente es esta. Y vamos por último con esta pequeñita vamos a ponerla aquí de este lado con un trocito de cáscara de coco. Y ahí están como pueden ver quedan bastante fuerte así cuando ya comiencen a enraizar pues no comiencen a moverse. Nada un videito que quería compartir con ustedes muy importante para esas personas que quieren hacer su división de carteles. Así que nos vemos pronto en otro próximo video que pasen feliz resto del día.